Abril, 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 abril. Atiende con la cartera. Yamba, 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 yamba. Que baile la cabina, cabrones. Forza la mama, no sea la cumbia con la papa. Escuchalo. Ritmo. Ahí va, ahí va. El sonido Sibolay Esa es la pieza de sonido al balay En camina Sibolay Rolly Mix Champaó Por condición de sonido al balay Juntos Don Pablito Perea Sonido al arco iris ¿Dónde estás Pablito? El de la voz perrona La voz en la cumbia La voz en la cumbia La voz en la cumbia La cumbia es no me está Estoy en suena San Pablito de las Anas Sí, señor La voz en la cumbia Venga sabroso ahora Venga con sabor Venga con sabor Ahí Venga llamador Venga llamador Eso lo que Aquí está Sabroso Sabroso 13 aniversarios El sonido al balay Ya viene el sabor Venga el sabor Que baile la cabina Que baile la cabina Suave, suave, suave Para leer Rolly Mix Vamos a bailar Aniversario del sonido al balay Toda la gente que ya nos acompaña Esta es una cumbia sabrosa Esta noche Rolly Mix Así se llama La cumbia sabrosa Conocerle el sonido al balay Riz, riz, riz Y cumbó Para todos ustedes Sonido al balay Esto nos dice Este es el dueto Arcoíris Siboné Rolly Mix Champó Sonido al balay Richard Esto es tis Echale sabor Cumbia Saludos para el chargarro El peluchín El dado El buboso El tatelo El bomboncito El pacho Patralla El bote La banda de Tepito Echale maquí La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Para toda la gente De la escabaz El cumbia Este tito Para mi cabrón El fin La buena pez De Santa Julia Esta noche Vanos cibos taxis Abrilio El desacopre Patiado con la cartera Para Pablo El pollero Domingo Picasso Pablito Perea Para el novio de 12 Para que venga el papi El papi Pablito Perea A Jodín Sigo con sabor la gloria Dos de mis helados Tres aniversarios Alvarez Pablito Perea La gente de los diablos Ahí te dice Venga sabroso con sabor Sampachaca Llego Pacho La gente de los diablos Sonido Perigurio Piense a lo que Joder Puerto Rico Señor Báilas a los brazos Venga seguidas llamabó Adiós Al propietario de la auto Autoblancas N.F.G. 61, 91 Salud, salud Para el Rico, rico, rico Para el Chon, chon, chon Koh Para mi compagre, cuacuagua, hace el patito de Catepec. Está con nosotros, Croscos. Y allá, siempre, 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 siempre. Hoy en ese escenario para mi carnalito el Chávez. Allá en el cielo, toda la banda de esta noche, los orzolanos. Y el lúdum para su nación. ¿Y quién es un cuacuagua? Venga el sábado. Para el famoso salserín, ya llegó mi compadretito de Azcapo. Para el partido de Azcapo Salsa. Venga el sábado. Ya viene Rolonyx. Siempre y en Mayamba. Y salido Cóndor. ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! Llama, llama, llama... ¡Volver! ¡Volver! Un saludo para la botoncina salsera, para mi canalito Tito de San Bustalco, hoy le mandamos un saludo super esencial, para Guadalupe Blanco, esta noche de Rally Bix, vamos a hablar, mi canalito famoso San Bustalco, hoy le mandamos un saludo super esencial, con un saludo super esencial, con un saludo de San Bustalco, felicidades. Gracias señores, que Dios los diga, Richard, Rally Bix, Sibode, Yambao, Arcoiris, la familia Romero, la fortaleza letiva, porque el odio hace la fuerza, mil gracias a toda mi gente. Venga, venga, venga. La bomboncina, la bomboncina, la bomboncina. Vamos, dos, 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 dos. Viene Chile. Que bonita cumbia Esta noche para Richard TV Para mi amiga Chabeli Que nos están transmitiendo en vivo Ya llevamos más De 5 mil Personas viéndonos Por internet Que bonito, que detallazo Ya Esta noche presente mi baboncito La niña que baila bonito Y picomar el bombón Para la familia García Esta noche presente El Roy El Gordo Somos los simboleros de Gorashop Cubias con papas Siempre es de mi sonido a juego Parro Mario Siempre simbolero de Gorashop Cubias con papas Esta noche mi tocayo Romario Para que venga el papi Arcoiris Para seguir gozando Para los niños que no saben nada La banda de Alborada 2 El Bucuyo Loco Ahí Vamos a ponerle sabor Con eco y sin eco es lo mismo cabrón Aquí va Valencia Simbunay De Guitacota Vamos a ponerle sabor a cumbia La cumbia es un mental Cumbia sabrosa con papas Richard TV San Pablito Vámonos Tres aniversario De mis cegados Albanay Vámonos señores Hasta Iztapalapa Yambao Aquí va Para toda la Yambomanía Zona Norte El Lones Patos Yambo Kicks Siempre Yamba, 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 Yamba Que baile en la cabina cabrones ¡Órale! Yamba, 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 Yamba Sabroso Y hoy viene el rey Sin sabor Porque anda malo de la garganta ¡Órale! ¡Oh, qué hermoso! Baila en la jubia Así se llama Para toda la gente Para mi canalito el retito Toda la gente que ya nos acompaña Mi canalito el reto Hoy nos acompaña El doble de Diego Caribeans Un saludo esencial A toda la gente que ya Nos acompaña Súbenla al driver ¡Órale! ¡Órale! Se va Esta noche Sonido Albanay Todo liso Adelante Sonido Albanay Hoy la verdad Nos sentimos contentos Felices Halagados de contar eso Con su grata presencia En esta ocasión Un saludo A toda la gente Pues Hoy nos toca más que Agradecerle a Sonido Albanay El habernos permitido Venir a festejar su aniversario A todo su equipo técnico La verdad Le auguramos muchos Muchos éxitos En esta noble carrera Como es el sonido Como es el sonido en México Enhorabuena Felicidades Sonido Albanay Gracias Con ustedes Con ustedes sonido Albanay Gracias por la invitación Con este gran super cartel La verdad La finalidad es que ustedes salgan Bien bailados Bien disfrutados Adelante Magin Bueno pues yo nada más quiero Agradecerle de antemano La invitación Y pues Desearles lo mejor Albanay A esos jóvenes Nuevos talentos Nuevos sonidos Que bueno Están echándole muchas ganas Vemos el equipo Nuevecito Detallitos que faltan todavía Pero ya sabes Con la experiencia Todo sale con calma Quiero pedirle a toda la banda Que le demos un fuerte aplauso Al sonido Albanay Hoy es aniversario El aplauso Para él Para su papá Y toda la gente Que hace posible Que ese sonido Pues siga vigente ¿Ok? Vamos a darle paso a Pablito Porque ya viene Yambao con su espectáculo Ya vete a la cabina Ya huevo Ya te toca Ahorita van a Van a escuchar Por primera vez La cumbre de Juan Yambao ¿Eh? Con huepa Ahora sí Ya se va Juanito para allá Ahí está Juanito Ahora sí Pablito Palabras a la toijada Albalay Bueno pues como no Más que nada Cuántos años de conocerlos Y en realidad es un gusto Han pasado cosas muy raras En la vida Y en realidad Bueno para mí Es bastante Gastado Gastado Acordadme Carranza Aún De toda la familia De mi comadre De mi compadre De las demás Los pinches chamacos Para mí Es un gusto Estar con ustedes Trece años Es una paramamá Es una mamada Para nosotros Fíjate cuántos son Lleva este cabrón Y este hombre Cuánto les falta todavía A ti carnal Estás en pañales todavía Pero para eso Están los maestros Así que Cuentamos con ustedes Hoy la presencia Regresamos Viene mi compadre Queda con ustedes Albanday ¡Gracias! 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 ¡Gracias!